Vamos al tema de ganancias, propiamente dicho. Ayer hablábamos un poco, y ya lo han hecho ustedes también aquí, respecto de si el paro quizá resulta exagerado o no. Cada cual tendrá su opinión al respecto. Hay gremios que están realmente alcanzados, sus afiliados están alcanzados, otros no, o muy poco. Pero vamos a ver el otro costado, o dos o tres aristas que deja el tema. ¿Por qué el gobierno no modifica el tema del impuesto a las ganancias? Bueno, parte de esa decisión tiene que ver con esto, que le vamos a mostrar aquí, por favor, y en pantalla. El impuesto a las ganancias se ha convertido, de manera progresiva, en un sostén clave de la recaudación nacional. De hecho, si ustedes ven ahí, cómo ha ido evolucionando con el correr de los años, no es una evolución contundente, digamos, pero fíjense cómo ha ido ganando posiciones el impuesto. Desde el 2009, que estaba en torno al 18%, ya en 2014 superó el 22,8% del total. O sea, de cada 100 pesos que recauda el Estado Nacional en materia de impuestos, ya sea impuestos aduaneros, el IVA, etc., 22 pesos, 22,8 pesos, vienen del impuesto a las ganancias. Entonces, si uno tiene necesidad de caja, necesidad de financiar, y más en un año electoral como este, bueno, es difícil retocar algún impuesto que le está dando muchos réditos. De hecho, que ganancias del año pasado, el aumento porcentual del impuesto a las ganancias, el crecimiento porcentual interanual, fue del 45%, contra un 30% del promedio del resto de los impuestos. O sea, creció muy por encima de la performance del resto de los impuestos. En ese marco, digamos, resulta difícil cambiar. Y hay otro dato que no es menor. El impuesto a las ganancias, habitualmente, la mayor parte lo tributan las empresas, por las utilidades que tienen por las ganancias. El tema de la cuarta categoría de los asalariados es una porción menor del impuesto que estaba históricamente en torno al 30% de lo que recaudaba ganancias. Entonces, hoy, ya los asalariados aportan casi la misma cantidad que las empresas. ¿Este gráfico, Alfredo, es sobre cuarta categoría? Eso es sobre el total del... No, 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 no. Eso es lo que aporta toda la recaudación de ganancias sobre la recaudación total. O sea, empleados más empleadores. Claro, y empresas, claro. Sí, sí, sí. Ahí está todo lo que recauda ganancias. Ganancias recaudan por lo que aportamos los trabajadores, digamos, quienes tributan ganancias, pero me refiero a los asalariados, y lo que aportan las empresas. Pero se supone que, bueno, las empresas deberían llevar la porción más importante. Sin embargo, esto se ha ido reduciendo y hoy son los laburantes los que aportan casi la mitad del impuesto. Entonces, me parece que hay una serie de elementos allí a revisar que los gremios están poniendo sobre el tapete. Después podemos considerar si está bien, está mal el paro, si en realidad que para cuando se destruye una fuente de trabajo, cuando te bajan el sueldo, y en este caso, digamos, cuando afecta a menos trabajadores. Pero está bien, pero son temas aparte. Yo lo que quería mostrar es esta foto que marca un poco por qué el gobierno no lo toca, aunque yo supongo que más adelante habrá una revisión del tributo.